¡Suscríbete al canal! Con Country 2, pero para muchos el 2 es el mejor. Sí, mira, lo que pasa es que, claro, puede ser que quizás por jugabilidad, por historia, sea mejor el 2, pero lo que marca el 1 para mí es más importante que el 2. Porque recordemos que Nintendo en ese tiempo, con el Super Nintendo, estaba ahí en una batalla con Sega. Sí, sí. Entonces, y Sega le estaba ganando la batalla a Nintendo. Entonces, todos recuerdan esa guerra santa de ambas marcas. Pero aparece Nintendo con este juego, Donkey Kong Country, de Rare, como todo el mundo, o Rare. Y con estos gráficos nuevos, ocupando al máximo la potencia de los 16 bits, donde tú escuchabas una profundidad en la música. De hecho, ayer hice una publicación sobre... La música es una joya del Donkey Kong Country. Ayer hice una publicación sobre un arte del Aquatic Ambience, de... La música es el agua. Entonces, tenía una profundidad y todos recuerdan eso. Sí, 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 absolutamente. De hecho, mi dentista es ñoño. Hasta se viste de Goku, incluso. Ya. Y un día me atendí con él y tenía Aquatic Ambience, de Donkey Kong. Y mientras me hace... Me encanta. Yo estoy escuchando la... Entonces, es ideal para eso. Entonces, todo el peso que tiene ese juego, para mí lo hace mejor que el 2. No, totalmente, totalmente. Y de hecho, sí, yo... Aparte que, para mí, por lo menos, si me hablas de Donkey Kong, como que no existe otro juego que no sea eso. Es como Donkey Kong y ya no hay más. Donkey Kong Country, uno. Pero bueno, el 2, ahí es el que tenemos. Vamos con el siguiente y es Star Fox. Star Fox, gráficos. Gráficos. Sí, sí, porque, insisto, ya teníamos Super Mario World, A Link to the Past, se utilizaba así la consola para estos juegos. Pero aparece Star Fox, con estos gráficos tridimensionales, y dice, sí, uno ha analizado, ¿cómo hicieron esto? Sí. Entonces, ahora uno los juega y dice, oye, pero son super poderos gráficos, pero estamos hablando de los 90. Sí, sí, o sea, eso es importante como recalcar, siento que eso... Y que muchas veces uno dice, oye, pero el juego no tiene mucha gracia, pero es que marca precedentes en muchas otras cosas. No lo digo de Star Fox como tal, pero sí no otras entregas. Claro. Buenísimo. Vamos con la siguiente, yo ya me imagino que puede ser, pero Super Nintendo. Super Nintendo. Mi consola favorita. Tu consola favorita. Sí. Yo creo que la de muchos. Sí. Pero de verdad, tu consola favorita, de todas las Nintendo, ¿se sobrepone por la Nintendo Switch y todo? Sí, sí, porque son demasiados los recuerdos. Lo que pasa es que hay una carga emocional, ¿ya? Por ejemplo, yo me acuerdo que en ese tiempo habían videoclubs donde arrendaban videojuegos, ¿ya? Sí, ¿verdad? Entonces, en los recreos, yo me juntaba con un compañero y antiguamente se hacía hacer la vaca, hacer la vaquita, así como que, oye, préstame 100 pesos. Claro. Entonces, hacíamos los 600 pesos, disculpadme. Pero, oye, pero 600 pesos de la época es distinto, pues, es distinto. Y para arrendar un videojuego por dos días, un videojuego de Super Nintendo. Y no haces nada en dos días. No, nada. Nada, nada, sí. Te lo cambio. Haces mucho en dos días porque te obligaba a terminar ese videojuego y si no terminabas y lo arrendabas y de nuevo. Entonces, hay una mucha carga emocional, por eso yo recuerdo con tanto cariño. Yo creo que, yo creo, siempre digo lo mismo, para mí los controles más cómodos, para mí, son los de Super Nintendo. Sí, aparte. Y necesito hacer una declaración, pero odio los Joy-Con. Odio los Joy-Con con mi alma. No hay cosa más incómoda que los Joy-Con de la Nintendo Switch. Pero bueno, para eso está el control. El pro control. Sí. Vamos con el siguiente. Y si te digo Game Freak. Game Freak, Pokémon. Pokémon, sí, es verdad. Si te digo Super Mario World. Mi videojuego favorito de la vida. De la vida. Por otro más, quiero que lo reemplacen. Te lo juro. De la vida. Que fue demasiado. Fuertes declaraciones. Si te digo Yoshi Island. Yoshi Island, el jefe final. ¿El jefe final? Sí. Me encanta. ¿Ese es mi juego favorito? El Yoshi Island. El jefe final. Tú llegabas con... No, pero es ese juego. Sí. No, el jefe final es el mismo Bowser Union. Sí. Gigante. Con él, como con la... Claro, y que caminaba hacia la pantalla y tú estabas ahí en el castillo y le traías huevos a lo lejos. Entonces le caían los huevos y retrocedía. Pero tenías que convertir los huevos y seguías acercándose, seguías acercándose y tú los lanzabas y retrocedía. Entonces era... Emocionante. Adrenalina al máximo. Pero casi todos los jefes yo siento como del mundo de Mario en general tienen esa adrenalina que en realidad son tres golpes y ya fue. Pero esos tres golpes, cuando quedabas en el dos y no le achuntabas en el tercero, oh, doloroso. A mí ese es mi juego favorito. De hecho, tengo el cartucho de Super Mario en general. Me encanta, me encanta. Vamos con el siguiente. Super Mario 64. Super Mario 64, tridimensional. Sí, eso es lo que se me viene a la cabeza porque era como la textual innovación. Es como el sinónimo de la 64. Claro. Es que siempre que se lanza una consola nueva de Nintendo, Nintendo destaca mucho una característica. Siempre. Eso siempre va a ser así. Te aseguro que la próxima consola, Nintendo va a decir, esto tiene mi nueva consola. Switch, los Joy-Con, por ejemplo. Ah, claro. Y la portabilidad como al mismo tiempo, como estacionaria y portabilidad. Y te puedo dar más ejemplos. El Nintendo DS, dual screen. Entonces, con Nintendo 64, aparte de los cuatro controles que podías conectar, era los gráficos tridimensionales. Entonces, lo recuerdo. Me pasó que me costaba, como que nunca me pudieron convencer los juegos de 64. Yo sé que aquí hay shame, así como que no, estoy recibiendo los comentarios. Sabes que yo lo voy a recibir contigo. Pero yo no puedo. Yo sé que hay entregas, que bueno, algunas de hecho también vamos a estar conversando, que son de las que consideran como mejores videojuegos de la historia. Pero no puedo con los gráficos de 64, perdónenme. Pero somos dos, si a mí tampoco me gusta. Sí, me cuesta, me cuesta demasiado. Oye, ah, espérate. Con qué, aquí me voy a hacer un poquito. ¿Con qué particularidad crees tú que nos va a sorprender la próxima consola de Nintendo? Como eso que tú decías. Esto era los gráficos, el Nintendo Switch era... Futurología. Así como un... No sé, está difícil, porque yo creo que hoy día alcanzaron como algo que es muy difícil. Bueno, decía lo mismo con la Wii, pero unió dos conceptos de consola, que era el portátil con el consola home. Entonces no sé qué podría, no se me ocurrió. Igual es difícil competir y mantener como la esencia, creo yo. Nintendo siempre mantiene su esencia. Es difícil competir como grandes, como Nintendo Switch, pero, o sea, perdón, como Xbox y PlayStation. Ya, vamos con el siguiente, entonces, es Super Smash Bros. ¡Wow! ¡Wow! Eso es. Perder amigos. ¿Perdad? Es como el uno. Claro. Si te digo, ¿de ley en osvalda? Oh, magia. Es hermoso. Sí, es hermoso. Oye, yo estoy esperando, estoy muy ansiosa por la película que anunciaron. Hay que esperar un poquito. Tengo miedo, hay que esperar bastante. No, pero, pero, yo también estoy igual que tú. Mario Salda. Mario. Mario. Perdón, Mario. No, porque perdón, si son gustos, está perfecto. ¡Metroid! Metroid, la primera mujer protagonista en un videojuego. Samus Aran. Después de Miss Spagman. Ah, Miss Spagman. Pero se vino después. Miss Spagman. Y si te digo, ¿Pokémon? Pokémon, perdón. Wow. No, es Pokémon. Pokémon. ¿Es Pokémon? ¿En serio? ¿Y por qué? Mira, la otra vez tuve un debate con un chico que también es fanático y me decía, no, sí, es Pokémon, Pokémon porque tiene el acento en la E y no sé qué. Pero es... Es Pokémon. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes que son dos palabras, Pokémon. Sí, Pokémon, como monstruos de bolsillo. Y le agregaron el tilde en la E en Estados Unidos porque si no hubiesen pronunciado Pokémon. Ah. Entonces por eso le pusieron el tilde porque sonara como Pokémon. Pero en España le dicen Pokémon porque lleva el tilde. No, a mí a mí a veces que digo Pokémon, Pokémon. Usted se entiende igual. Se entiende igual. Ay, sí. Oye. Yo creo que no son los Pokémones. Es Pokémon. Si tú vas, vas a atrapar Pokémon. Pokémon. Pero no se dice los Pokémones. Los Pokémones. Exacto. Es como esto de yogur, yogures. Exacto. Los yogures. Y eso por ley, ni tanto lo dicen. De hecho, yo tenía que enseñarle a los promotores. Ustedes nos dicen Pokémones. Aquí está diciendo Pokémon. Los Pokémones son los que bailaban reggaetón. Claro. Es verdad, es verdad. Oye, en el bloque anterior habíamos hecho el disparo rápido. Que yo te tenía que decir una palabra y tú me tenías que decir como que se te venía a la cabeza. Y dijimos Pokémon, pero no me respondiste. Ahí rapidito, antes de empezar con lo siguiente. Amistad. Amistad. Sí, sí, tiene sentido. Sí, sí. Pokémonsters.